Perdóname, pero aquel día me pareciste una niñita sola, o quizás un pequeño gorrión mojado. Hay dos elementos sumamente destacables de la obra de Nicolás Guillén. Por un lado tenemos su identificación con la Revolución Cubana, por el otro su herencia afroamericana. Ambos suelen aparecer en la mayoría de sus poemas, como en estos dos que vamos a leer a continuación. Pero antes de comenzar, te comento que si te interesa nuestro contenido, nos vendría genial que nos dejaras un me gusta. Mujer nueva, de Nicolás Guillén. Con el círculo ecuatorial ceñido a la cintura como a un pequeño mundo, la negra, mujer nueva, avanza en su ligera bata de serpiente. Coronada de palmas, como una diosa recién llegada, ella trae la palabra inédita, el anca fuerte, la voz, el diente, la mañana y el salto. Chorro de sangre joven, bajó un pedazo de piel fresca. Y el pie, y el pie incansable para la pista profunda del tambor. Una mañana fría, de Nicolás Guillén. Pienso en la fría mañana en que te fui a ver, allá donde la Habana quiere irse en bosca del campo, allá en tu suburbio claro. Yo con mi botella de ron y el libro de mis poemas en alemán, que al fin te regalé, ¿o fue que te quedaste con él? Perdóname, pero aquel día me pareciste una niñita sola, o quizás un pequeño gorrión mojado. Tuve ganas de preguntarte, ¿y tu nido? ¿y tus padres? Pero no habría podido. Desde el abismo de tu blusa, como dos conejillos caídos en un pozo, me ensordecían tus senos con sus gritos.